Hola, hoy vamos con un poema, se titula Llamas de cuerpo y alma. No, no hay como el deleite exquisito al paladar de un buen manjar. Cuando nace una poesía, la seducción del alma y el espíritu, el manjar del corazón enamorado, el postre del amor y los deseos, el arrullo, eres mi sol, mi esperanza, mi lluvia, mi tesoro, mi cauce, mi estuario, mi afecto y de forma sabia musitas. Con gusto, mi amor, ya eres mi hombre. Hazme tuya, tuya, tuya. Caminemos en el amor del amor. Uf, amada mía, sí que estás lírica, eres delicia de la vida, postre de mi sabia, vaso comunicante del alma y llama de nuestros cuerpos al alba.